Las madres rocadas, ser por dolores, que estás sin amores. Un desgradencido es dulce morir, vivir en olvido haciéndose vivir. Mejor es sufrir, pasión y dolores, que estás sin amores. Es vida perdida, vivir sin amar, y más que vivirá, saber se enterar. Más padres tendrán sufriendo dolores, que estás sin amores.